Hoy hasta el día miércoles vamos a estar trabajando con el desasolve del lago y el retiro de planta exótica acuática como es la ejería densa para darle mejores condiciones de oxigenación a las especies que habitan dentro del lago. Los trabajos consisten en el retiro manual, que es un poquitín complicado porque tenemos que sacarlo desde raíz, el alga, que es la ejería densa, para que esta no se vuelva a reproducir, entonces la sacamos de manera manual. Ahora sacamos asolve y como estamos ya a finales de la temporada de lluvia, todo lo que arrastra de la barranca, al final esta es una barranca, toda la basura que arrastra, pues también se hace el retiro de residuos sólidos. Sí, exactamente, nuestro programa de manejo como área natural protegida nos indica que hagamos esto antes de la temporada de lluvias, lo hacemos normalmente en el mes de mazo, abril, y al final de la temporada de lluvia, esto con la finalidad de que el lago se encuentre en una belleza escénica que podamos todos disfrutar. Les pedimos en este caso principalmente a los corredores que el día de mañana y el día miércoles, como si ustedes están viendo ahorita los muchachos del parque, como los muchachos de contingencias ambientales que nos están apoyando en esta ocasión, arrojan las algas al pasillo principal, esto con la finalidad de que se sequen sea más fácil su manejo, ya que lo hacemos con costa, lo retiramos ya un poco, ya cuando está más seco, lo retiramos a las jardineras, bueno, se pica, y lo hacemos para composta que nos sirva de nutrientes para las plantas del mismo parque.